¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toysindabox. Cada vez falta menos para el lanzamiento de Jurassic World Evolution 2 y Frontier poco a poco ha revelado más detalles sobre este asombroso videojuego. Y el día de hoy gracias al nuevo Developer Diary conocemos más información sobre las ubicaciones de los dinosaurios y las instalaciones que estaremos incorporando a nuestro parque jurásico. ¿Quieren conocer todo lo nuevo? Pues empecemos. El video comienza hablando sobre crear nuestro propio Jurassic World y es que ahora no solamente construiremos un parque en las islas tropicales que ya conocemos, sino que una gran variedad de ecosistemas nos esperan con diferentes desafíos y cambios climatológicos a los que nos tendremos que enfrentar para manejar nuestro parque de dinosaurios. Algo que se nos permitió ver a detalle fue la herramienta de modificación de terreno, y a diferencia de la primera versión que conocimos en Jurassic World Evolution, esta vez contamos con una mayor variedad de modificaciones que nos ayudarán a adecuar el terreno de acuerdo a nuestras necesidades y gustos. Pero lo más emocionante de este inicio fue que se ha confirmado que regresaremos a Isla Nublar e Isla Sorna, las islas en donde se desarrollan los acontecimientos de la trilogía original de Jurassic Park. Así que para todos los que habían estado preocupados por estas dos icónicas islas y su aparición en el videojuego, ahora pueden estar tranquilos porque se ha confirmado de forma oficial su presencia en el videojuego por parte de los desarrolladores. Como ya es costumbre, estas dos islas tendrán ambientes bastante hostiles que incluirán tormentas eléctricas y tornados. Pero no se preocupen, Indabuxers, porque para evitar lo que ocurrió en el primer parque de dinosaurios de 1993, nosotros podremos mejorar nuestras instalaciones para resistir estos cambios climáticos. Entre algunas de las alternativas para prevenir un desastre jurásico, se encuentra una instalación de respaldo de energía eléctrica, que en caso de ser necesario, se activará para proporcionar la electricidad a nuestro parque durante una emergencia. Otra cosa que se mencionó durante el video fue que cuando comencemos a crear un parque en el modo sandbox, se nos dará la opción de escoger entre la época de Jurassic Park y Jurassic World, teniendo así diferentes diseños para los edificios, vehículos y accesorios decorativos que podremos colocar en nuestro parque jurásico. Eso es algo que a nosotros nos tenía un poco preocupados, pero es grato saber que podremos escoger nuestra época favorita para crear el parque de nuestros sueños. Hubiera sido interesante que pudiéramos mezclar ambas épocas, sin embargo, será interesante ver cómo cada parque tendrá un diseño propio dependiendo de la época que escojamos. De igual manera, las edificaciones especializadas para el control de nuestro parque y personal están de regreso. Esos edificios nos permitirán administrar el bienestar de nuestro personal, así como de nuestros dinosaurios. Por ejemplo, se menciona el centro de control, un edificio que nos permitirá contratar científicos para el desarrollo de nuestro parque. Y como obviamente tenemos que cubrir las necesidades de nuestro personal, también podremos instalar un centro de personal, que nos permitirá mantener el bienestar de nuestros científicos, aumentar su productividad y mejorar el tiempo de recuperación de cada miembro del equipo. Del lado de los dinosaurios tendremos una instalación dedicada a monitorear la salud y bienestar de cada criatura prehistórica. En esta ocasión, cada dinosaurio con una lesión o una enfermedad tendrá que ser sedado y transportado para un tratamiento inmediato. Los vehículos para los guardias del parque también están de regreso y ahora podrán ser asignados a ciertas áreas para monitorear el comportamiento y bienestar de nuestros ejemplares. Estaciones de vigilancia nos ayudarán a tener una respuesta más rápida en cada recinto, pues como recordarán en el primer Jurassic World Evolution, los vehículos regresaban a la estación y tenían que recorrer todo el trayecto hasta el dinosaurio para poder cumplir con su tarea. Esto a veces dificultaba los tratamientos médicos e incluso podía hacer que una enfermedad se transmitiera rápidamente entre diferentes ejemplares. Al tener estos puestos de vigilancia, los vehículos se encontrarán mucho más cerca de los dinosaurios que requieran una atención médica inmediata, ayudándonos a prevenir el contagio de una enfermedad o la pérdida de uno de nuestros dinosaurios por una herida causada en combate. Otra cosa sorprendente que vimos durante el video es que tenemos una breve aparición de la Indominus Rex y pareciera que tiene una coloración algo distinta a lo que vimos en Jurassic World. Como todos sabemos, la electricidad es un factor importante en estos parques para garantizar la seguridad de nuestros visitantes así como la contención de cada dinosaurio. Y en este Developer Diary podemos ver qué ocurre cuando las cercas dejan de estar electrificadas y vaya que nos hemos llevado una sorpresa, pues podemos ver cómo los raptores ahora pueden trepar los cercados y escapar de sus recintos. Si de por sí estos veloces carnívoros dieran un reto para mantenerlos bajo control, ahora tendremos que tener mucho cuidado a la hora de administrar nuestra energía eléctrica para garantizar que ninguno de nuestros ejemplares logre escapar y causar todo un caos en nuestro parque. Las galerías de observación también serán importantes, pues les permitirán a los amantes de los dinosaurios ver más de cerca a estas criaturas prehistóricas. Y sin The Boxers tenemos la confirmación oficial de que el Spinosaurus está de vuelta. Y es que durante un breve momento pudimos ver a este gigante carnívoro caminar por una instalación y pasar frente a una galería de observación. Luce tan espectacular e imponente como lo recordamos. Algo que nos gustó bastante es que al parecer este Spinosaurido también recibió un retoque estético haciéndolo parecerse más al ejemplar que conocimos en Jurassic Park 3, teniendo una mayor capa de textura y color que le da una apariencia mucho más realista. Este era uno de los grandes depredadores que faltaba por confirmarse dentro de la lista de criaturas que podremos clonar en el videojuego. Y nos emociona mucho por fin poder ver a este icónico dinosaurio de vuelta en Jurassic World Evolution 2. Elementos como el tour jurásico y la jerosfera también están de vuelta, y de igual manera le permitirá a los visitantes tener un vistazo más de cerca de nuestras criaturas prehistóricas para disfrutar su comportamiento dentro de sus recintos. Ahora no tendremos el problema de tener que construir una ruta de estos tours lejos de los caminos de los visitantes, pues ahora además de poder navegar a través de los recintos, también podrán cruzar sobre los caminos del parque, haciendo que sus trayectos sean más fluidos. Esto parecería una función más que obvia, pero como recordarán en Jurassic World Evolution, la ausencia de esta característica nos limitaba bastante a la hora de interconectar diferentes trayectos dentro de los recintos, y sobre todo fuera de ellos. De igual forma pudimos ver cómo la genética de nuestros dinosaurios y criaturas prehistóricas puede ser modificada para darles diferentes atributos, como la resistencia a enfermedades, una mayor agresividad y una apariencia diferente. Esto obviamente también aplica a las criaturas voladoras y acuáticas, y al igual que los dinosaurios, estos animales prehistóricos también tendrán sus necesidades de hábitat, que debemos cubrir para crear un entorno más agradable y cómodo para ellos. La modificación de terreno y el añadido de accesorios decorativos también estará disponible en los aviarios, lo que nos ayudará a personalizar cada recinto. Y hay que poner mucha atención a las necesidades de nuestros reptiles voladores, pues si estas criaturas no se sienten cómodas en su recinto, podrán optar por escapar de él para buscar nuevos territorios y mayor variedad de presas. Y ya sabemos qué ocurre cuando los teranodones escapan del aviario, y definitivamente no es un escenario agradable para nuestros visitantes, así que si quieren evitar un desastre similar, es mejor que prestemos atención a los requerimientos que cada especie tendrá. En definitiva, este nuevo videojuego apunta a una mayor personalización, gracias a su gran variedad de edificios, accesorios decorativos, instalaciones y dinosaurios, pues ahora más que nunca tendremos todas las opciones a nuestro alcance para construir el Jurassic Park de nuestros sueños. Como ya lo mencioné, lo que más nos ha emocionado es la aparición del Spinosaurus, y la opción de escoger entre las diferentes eras de Jurassic Park y Jurassic World. Esto nos brindará a todos los jugadores grandes opciones para crear distintos parques en todas las áreas disponibles, sin tener que estar limitados a un espacio en específico. Ahora sí, podemos construir una réplica exacta de Jurassic World o incluso aventurarnos a ver el sueño de John Hammond realizado en su totalidad. Cada vez falta menos para la llegada de este nuevo videojuego, y recuerden que nosotros estaremos trayendo todo el contenido de Jurassic World Evolution en su día de lanzamiento, pues estaremos adquiriendo la versión de Lux para traer los dinosaurios exclusivos del parque para ustedes. Déjenme en los comentarios qué es lo que más les emociona hasta ahora de este nuevo videojuego y qué era de Jurassic Park y Jurassic World es su favorita. Los estaremos leyendo todos en la cajita de comentarios. También no se olviden de dejar sus saludos para que los estemos enviando en nuestro próximo video. Si se quedaron con más ganas de Jurassic World Evolution, recuerden que ya tenemos una serie de directos jugando este asombroso videojuego en donde recreamos el parque de San Diego de Jurassic Park. También tenemos un video recreando Jurassic World y mucho contenido jurásico que estamos seguros que les encantarán. Si les gustó el video, regálenos un like. No se pierdan el contenido anterior que tenemos disponible para ustedes y revisar nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.